Ay, mira que eres preso mía, que haces el trabero conmigo, ay, te lo pones todo el día, dame veneno que quiero morir, dame veneno, que te prefiero la muerte que venir contigo, dame veneno, ay, para morir, dame veneno que quiero morir, dame veneno. Dame veneno, ay, para morir, ay, levántame la chaqueta, y mi llame está costado, dame veneno, ay, por tu querés mi andamblea, ay, que necesitaron remedio, ay, tiene la cara de pena, ay, porque tú te pones, aleluya, ay, que no tienes fe de ella, dame veneno, que quiero morir, dame veneno. Dame veneno, ay, compañero mío, que prefiero la muerte que viene contigo, dame veneno, ay, para morir, dame veneno que quiero morir, dame veneno. Ay, 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 ay